Bien, buenos días. ¿Cómo están compañeros? Hoy estamos en la Escuela de Conductores Profesionales de la Ciudad del Coca y vamos a tener el gusto de hablar, dialogar con este gran emprendedor, este ciudadano que está poniendo al servicio su capacidad y está al frente de la Escuela de Conductores Profesionales de la Ciudad del Coca. Buenos días, señor Torres. ¿Cómo ha pasado? Señor periodista, buenos días. Oiga, mi señor Torres, sabemos que acá en la Escuela de Conductores Profesionales de acá del Coca, los alumnos se preparan, se capacitan en lo que la vida les ofrece, ser unos buenos choferes profesionales. Cuéntenos ese prestigio ganado de la escuela, por favor. Bien, justamente lo que usted me dice es correcto porque los muchachos que entran aquí a aprender, a conducir, pues aquí la escuela pues tiene buenos conductores, buenos maestros que les enseñan todo lo que tiene que saber un buen chofer, un buen conductor. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros y esperamos pues que en el futuro ya va a haber una nueva promoción y tengamos excelente acogida con los nuevos choferes profesionales, porque hoy la licencia prácticamente es una herramienta de trabajo, porque usted va a trabajar en una empresa que primero le preguntan, ¿tiene licencia? Bueno, pero lo importante también hay que informarle a la colectividad, a la ciudadanía, qué tipo de licencias nomás estamos expidiendo acá en la escuela, para que la gente tenga una visión, cuál es su objetivo, cuál es su propuesta, cuál es su meta, y quién como usted, como el señor secretario general de la CAL de la escuela, nos va a guiar para que la comunidad sepa que en realidad está hablando con una escuela de prestigio, una escuela de capacitación de choferes profesionales acá en la provincia de Orellana. Cuéntenos, ¿qué tipo de licencias nomás se pueden...? Sí, por hoy, este momento estamos solo dando, o sea, se está dando la licencia tipo C. Ya. Estamos en trámite para hacer la licencia más avanzada, para hacer de muchos profesionales que necesitan la licencia más avanzada, entonces, pero como recién estamos entrando, vamos a lograr hacer los trámites, porque todo es puro trámite en estas condiciones. Correcto. Bueno, pero lo importante del caso es que la escuela cuenta con una infraestructura de primera, un recurso humano de primera, que en realidad eso nos facilita mucho el aprendizaje de los alumnos que nos visitan acá en la escuela, entonces, yo me parece algo importante que la comunidad sepa cuándo empiezan los cursos o en qué periodo están, para poder direccionar para que la gente pueda venir a matricularse. Bueno, no le podría decir exactamente tal fecha comienza, pero sí, ya una escuela, o sea, una promoción se está acabando de graduar, pero la próxima promoción, pues tenemos que buscarla, hacer las gestiones. No podría decirle una fecha porque no sabemos, pero sí, que va a haber la nueva promoción de alumnos, tiene que haberlo porque de eso vive el sindicato. Claro, y más que todo, contribuye al desarrollo de la provincia de Orellana, sacar buenos conductores profesionales, sacar excelentes choferes que en realidad cumplan con ese requisito elemental, lo que es la responsabilidad de trasladarse con un medio de transporte por las vías. Entonces, yo pienso que es importantísimo el aporte que hacen ustedes como institución de capacitación para los choferes profesionales de acá de la provincia de Orellana, ¿verdad? Sí, en eso mismo estamos y gracias a Dios tenemos un buen elemento que son los profesores, los instructores. Entonces, son gente que ya trabajan aquí en el sindicato más de 10 años. Correcto. Entonces, son personas muy capaces. Y bueno, pues yo como soy nuevo, pero me valgo de ellos porque es lo que me va a sacar adelante también como un directivo que soy. Claro, ahora lo importante del caso es que, bueno, acá lo que hemos mirado que es un equipo de recurso humano que está al frente de la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales acá en Orellana. Y ese equipo humano está direccionado al servicio de la provincia de Orellana y toda la comunidad está vinculada acá. Y lo importante que acá salen excelentes conductores profesionales porque tenemos un parque automotor amplio para recibirles a todos los estudiantes y garantizarles el aprendizaje. Todos los exámenes que se los realiza acá, todas las pruebas, la capacitación mismo es de primera y tenemos todo. La infraestructura, tenemos el recurso humano, tenemos todo. Entonces, a mí sí me encantaría que este reportaje se vaya a Ecuadorianos Triunfadores, que es una página que resalta la valía de las instituciones que están dedicadas a la capacitación del recurso humano, que generamos trabajo acá en el Ecuador, en la provincia. Darle un título profesional a un conductor profesional es bueno porque esa persona va a generar trabajo. Más bien, yo quiero que en la última parte de la entrevista, señor Torres, que gusto inmenso el entrevistarle a usted, les haga una cordial invitación a la comunidad para que le visiten, se inscriban al próximo curso y así contribuir al desarrollo de la provincia. Señor periodista, muchas gracias por darme esa gran oportunidad. Lógico, para mí es un gran honor invitar a toda la ciudadanía que aspira a tener una licencia, que estamos prestos para servirle. Además, quiero hacer una pequeñísima propaganda. Estamos como nuevos directivos, pensamos que los profesores que ya son profesionales, que se vengan a inscribir para que sean los nuevos socios y los futuros delegados para regir esta empresa que es tan bonita, del coca. Claro, correcto. Y lo importante es que es una institución histórica que ya está posicionada acá en la provincia de Orellana por el servicio que se da a la comunidad, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues compañeros, hemos tenido el gusto de hablar con el señor Torres. Él es el secretario general de acá de la Escuela de Conductores Profesionales de la Ciudad del Coca. Y para nosotros un placer inmenso que la gente, los estudiantes, los futuros choferes profesionales vengan, se inscriban a la escuela, que serán atendidos como de verasmente se merecen. Y van a salir actualizados en conocimientos, de experiencia, en el manejo de cualquier tipo de vehículo. Y bueno, pues eso es importante, ¿verdad? Así es, compañero. Así es que les invito. Claro. Para mí un placer inmenso, mi señor Torres. Que tenga un bonito día. Muchas gracias. Y el gusto es siempre servirle a esta excelente institución. Un gusto. Muchas gracias, señor periodista. Gracias.